Belgrano Belgrano Seremos ella y él Y con su voz mi vida cruel Será más leve Charlemos nada más Soy el cautivo De un sueño tan fugaz Que ni lo vivo Charlemos nada más Que aquí en mi corazón Oyendo la sintonía Otra emoción Que dice Tratar de vernos Sigamos con la ilusión Hablemos sin conocernos Corazón A corazón No puedo No puedo verla Es doloroso Lo sé Ay Cómo quisiera quererla Soy ciego Perdóneme Charlemos nada más Soy el cautivo De un sueño tan fugaz Que ni lo vivo Charlemos nada más Que aquí en mi corazón Oyendo la sintonía Otra emoción No puedo verlo Segundo